Voy a medir cuánto CO2 se desprende al hacer reaccionar una cantidad de bicarbonato sódico con vinagre. Haremos reaccionar el bicarbonato con el vinagre en este matraz y el gas que se desprende, el CO2, pasará por este tubo y el tubo entrará dentro de esta probeta invertida que la llenaremos de agua de forma que las burbujas irán subiendo y nos marcarán el volumen de gas. Esta es la parte más difícil puesto que tenemos que llenar la probeta hasta arriba y darle la vuelta. Ponemos un papel, giramos y la metemos dentro del agua. Parece que ha salido bien, no hay ninguna burbuja y ahora con este soporte vamos a sujetar la probeta y ahora sólo me queda ajustar la altura del soporte para que haya un hueco por debajo por el que pueda pasar el tubo de silicona. Pasamos el tubo con cuidado, que no entre una burbuja de aire. Pongo un poco de vinagre en el matraz y ahora un poquito de bicarbonato sódico. Para que no reaccione inmediatamente voy a poner el bicarbonato en este trocito de papel de servilleta, lo enrollo y justo antes de cerrar el matraz lo dejo caer dentro. Nos quedamos con una medición de 44 centímetros cúbicos de CO2. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos los lunes en CienciaVit.